Déjame bailar Que yo contigo no quiero na', me he cansado de tu cuerpo Déjame llorar, prefiero el golpe de la soledad Que el beso con el que me das tu veneno Déjame volar, ya no me dará miedo despegar Me cansa de tu tierra Mucha miseria, papa, niño déjame cantar Que al cielo me lamentaré llegar Cantándote el estirro de esta soledad Tú me has dejado, el alma dormía Y no me quedamos ni pa' ser tu amiga Si pudiera abrazarte, te juro que lo haría Pero mi cuerpo no entienda Me haces daño mi vida Tu música me lía Y prefiero bailar sola, sola Y las olas, y las caracolas Se llevarán tu aliento muy lejos So far from here Let the music play so loud Si esta huella chesta se va a parar Y las olas, las olas, las caracolas Y las olas, las olas, las olas, las olas Y las olas, las olas, las olas, las olas Déjame bailar, que yo contigo no quiero nada Me he cansado de tu cuerpo De tu cuerpo Déjame llorar, prefiero el golpe de la soledad Que el beso con el que me das tu veneno Déjame volar, ya no me dará miedo despegar Me canso de tu tierra Mucha miseria Papá, papá, niño, déjame cantar Que al cielo ni la venta de llegar Cantándote destierro de esta soledad Tu forma de amar Yo ya no la comprendo Y esta soledad Me ayuda a lanzarte Ay, muy lejos Y hoy dibujo en mi cuerpo Un traje de lunares De hecho de hiel y fuego Ya no quiero escucharte Porque este es mi momento Déjame bailar sola Sola Y las olas Y las caracolas Llevarán tu aliento No es lejos Sofá 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 This is the way I'm just to say Papá Y las olas Las olas Las caracolas La Echo Solta Sofá Sofá Quer Female idditch Llevar speaker her